Ajá. Estuvo, bueno, estaba en activo en Apisaco, es lo que me estoy enterando, ¿no? Yo no tenía ningún conocimiento de este tema. Vamos a tomar caso en el asunto. Nosotros todos los elementos los mandamos a evaluar, ¿no? Estamos en evaluación, ¿no? Antes de los tratados, se supone que tenía bien sus documentos. De hecho, te comento, ese elemento estaba, era elemento activo hace unos días de la dirección de Apisaco, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Vas a entonces tomar caso en el asunto? ¿Qué significa? ¿Lo van a despedir? ¿Lo van a suspender? ¿Qué va a pasar ahí? Pues lo vamos a que se someta al Consejo de Honor y Justicia. Ajá. Mira, yo no tengo ningún problema, ¿no? Ningún compromiso con nadie, ¿no? Yo solamente meto las manos por mis dos hijas, que son menores de edad. Por los demás, no tengo ningún... ¿Tú no tenías conocimiento de este video, de este abuso que se da, aparentemente, sexual ahí al interior de los separos? No, se supone que quien lo filtra son las mismas personas que estuvieron en la administración pasada, ¿no? Ajá. Pues ellos, porque en su momento no lo sacaron a luz pública, ¿no? Así que quien lo está colocando, quien lo está colocando, es el director de comunicación. Ajá. En su momento, nosotros no teníamos ningún conocimiento. Ellos tendrían que haber dejado un archivo, ¿no? De los malos, las sanciones. Pues ahí, de acuerdo a la información que publica el reportero, es que les llegó al medio, pues, de comunicación. No sé si se lo dieron apenas ahorita o qué pasó, pero el hecho es que ahí fue contratado, ¿no? Yo te puedo decir que quien lo contrata, las cámaras son del C2, ¿no? Ajá. Y esos hechos pasaron en la administración pasada. Y en la administración pasada no dejaron ningún archivo, de ninguna sanción, de ningún elemento. Ellos tendrían que haber dejado todos los archivos. Ok. El hecho es que ya está contratado por tu gobierno en este caso, ¿no? Y se hace evidente, revela un abuso sexual. En este caso ya le corresponde a tu gobierno tomar cartas en el asunto, como me comentas. Exacto. Nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. Nosotros, hace momentos, es lo que estábamos, me notificaron de ese video, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros tomaremos cartas en el asunto. Ok. Ya está, el policía sigue en funciones o ya fue suspendido. Pues el video, tengo entendido que hoy empezó a circular, ¿no? Ajá. Vamos a separar del cargo. Ok. No vas a tolerar abusos en tu gobierno, presidente. No, de ninguna. Absolutamente. El tema es delicado, lo de seguridad. Ok. Se han pedido más de cuatro elementos. Entonces, Iván, todos a evaluación. Están en el C3. Todos a punto de evaluarse, todos. Absolutamente todos. Ok, presidente. Pues algún mensaje, algún mensaje al auditorio del Noticias. No, pues nosotros no vamos a tolerar ningún abuso, ¿no? Y hacer referencia que de esas cámaras fue la administración pasada. Y no nos quedaron ningún archivo donde estaban los expedientes, ¿no? De cada elemento, ¿no? Porque eso pasó en la administración pasada. Las cámaras son del C2. Entonces, ellos tendrían que habernos dejado esos expedientes. Ok. El hecho es que vas a tomar cartas en el asunto. Va a ser suspendido el policía y sometido al Consejo de Honor y Justicia del gobierno de Intran. Y si resulta culpable, sería aplicar una sanción, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros a despedirlo, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema, ¿no? Ok. ¿Tu nombre y cargo, presidente? Tu servidor, Armando Pedro López, presidente de Municipal Clásico. Ok, pues gracias. Muy amable. Estamos a la orden.